Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios 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 Pues hoy vamos a aprender otra bienaventuranza que salió de la boca del Maestro Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5, 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a repetirlo todos, iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por permitirnos entender Tu Palabra. Oro en el nombre de Jesús para que Tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza. Para que esta Palabra llegue a los corazones de mis hermanos y la puedan poner en práctica. Oro para que Tu Espíritu Santo hable a través de mi boca y para que cada Palabra que salga de mis labios lleve ese sello inconfundible del Espíritu Santo. Toca corazones, háblanos Señor, te lo pedimos y muéstranos a nuestros corazones las cosas que necesitamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Amén. Bueno, iglesia, sigamos el estudio del Sermón del Monte. Como yo les decía, todo verdadero cristiano debe entender profundamente el Sermón del Monte. Les decía que está escrito en tres capítulos. ¿Cuáles son? Mateo 5, 6 y 7 que vamos a estudiar detenidamente cada dominio. Sermón del Monte, como yo les decía, es llamada la Carta Magna de la Constitución Celestial. Es decir, que el Sermón del Monte contiene todo lo que un cristiano debe saber para vivir en el Reino de Cristo. Un cristiano que desconoce el Sermón del Monte no es un cristiano. Un cristiano que no conoce la Palabra de Dios, en especial el Sermón del Monte, deja mucho que pensar como cristiano. Porque el Sermón del Monte es básico para saber cómo vive un cristiano. ¿Hay cristianos aquí? Amén. Sería tanto como pretender vivir en Colombia sin conocer las leyes, sino que cada uno hiciera lo que quisiera. Sería Colombia una anarquía. Sería Colombia un desastre más de lo que está si no hubiesen leyes. La Palabra de Dios, el Sermón del Monte, contiene todo lo que un cristiano debe saber de cómo se vive en el Reino de Dios. Recuerde que fue lo primero que Cristo dijo cuando vino a este mundo. El Reino de los Cielos se ha acercado a vosotros. Creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que, estas bienaventuranzas con las que Cristo abre el Sermón del Monte, deben ser muy bien entendidas en la mente del cristiano. La tercera de ellas que vamos a estudiar hoy. Jesucristo nos dice que es bienaventurado, es decir, es feliz, afortunado, porque eso significa la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado. La persona mansa. ¿Por qué? Porque de ellos, dice la palabra, es todo lo que existe. La heredad es de la gente mansa. Eso es lo que la palabra nos dice. Ellos recibirán la tierra por heredad. Pero, ¿qué fue lo que Cristo quiso realmente decir acerca de este tema? Cuando usted oye la palabra, una persona mansa, la gran mayoría, y no me diga que no, está pensando en una persona mensa. ¿Por qué se ríe? Porque usted sabe que es así. Usted oye de alguien, ese hombre es manso, sí, menso. Ese es el decir del mundo, que un hombre manso o una mujer mansa es una mujer falta de carácter, que no tiene personalidad, que lo pisotean, que la gente hace con él lo que quiere. Ese es el concepto del mundo, de que una persona mansa es una persona con un carácter débil, que no tiene autoridad, que le falta liderazgo. Y el mundo ve a una persona mansa como poco productiva, como que no sirve. Pero la Biblia me dice a mí todo lo contrario. Me dice que el hombre manso será el heredero de todo lo que vemos, de todo lo que existe. El mundo, para lograr cosas, pasa por encima del otro. No tiene ningún reparo en robar, atracar, hacer lo que sea, con tal de lograr sus metas. Miren nomás acá lo que ha pasado en Bogotá, con el famoso transmilenio, con las vías del transmilenio. ¿Cómo no se robaron todo el dinero los hermanitos Nule? Hicieron lo que quisieron, alcaldes en la cárcel, presos. ¿Por qué? Porque querían robarse el heraldo público. Aquí la gente para lograr metas hace lo que sea, mata, secuestra, roba. Y a eso es lo que la gente entiende como una persona emprendedora, vivacha. Pero la Biblia no me dice esto. La Biblia me dice que el heredero de todo será un hombre manso, una mujer mansa. Así que este tema de la mansedumbre hay que entenderlo. Hay que entender qué es lo que Cristo está diciendo aquí. Porque muchos pasan por encima de otros para lograr metas, para lograr sus sueños. Se difama, se habla mal de la persona que está por encima para ver si de pronto la quitan y otro ocupa el lugar. Esto siempre ha hecho parte de la sociedad. Hablemos, por ejemplo, de los grandes imperios del mundo. Piense usted por un momento en Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Cuando Adolfo Hitler empezó su campaña política, él creó en la mente de la gente la necesidad de apoderarse del mundo, de que los alemanes fueran los dueños de todo lo que existe. Les metió en la mente que ellos eran una raza superior, la raza aria, que merecían el mundo, que ellos eran superiorcísimos a cualquiera de nosotros. Por esa razón, tomaron Polonia, Checoslovaquia, Hungría, España, Francia y todos los países europeos prácticamente. Se atrevieron hasta a querer pretender tomar a Rusia y algo de eso tomaron también. Todo lo hacían con el propósito de conquistar la tierra, de tener todo a sus manos. Pero este no es el único, no fue Adolfo Hitler el único. Fue el sueño de Napoleón, fue el sueño de Alejandro Magno, fue el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue el sueño de Senaquerí, rey de Siria, Asiria, fue el sueño de Darío el persa, fue el sueño de los Césares y el Imperio Romano, todos peleando por poseer la tierra. Y fue el sueño de algunos hasta en Latinoamérica que se quieren adueñar del mundo a las malas por violencia. El mundo siempre ha querido dominar al mundo. Pero la palabra me dice que el mundo no le será dado a ellos, sino a la gente mansa y humilde de espíritu. ¿Qué fue entonces lo que realmente quiso decir Jesús? ¿Por qué Cristo dice que para poseer el mundo y todo lo que existe se debe ser manso? Pues me metí en el estudio de la palabra y fue mucho lo que aprendí de este versículo. Y lo quiero compartir con ustedes y con los que les guste la palabra de Dios. Entonces empecemos hermano. ¿Qué fue realmente lo que Jesucristo quiso decir? Primero, el hombre manso es afortunado y feliz porque el Espíritu Santo vive en su corazón. El hombre manso no nace. El hombre manso se hace. Dios hace hombres mansos. Léalo conmigo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Escribe el apóstol Pablo. ¿Qué escribe Pablo? Más el fruto del Espíritu. ¿El fruto de quién, perdón? Del Espíritu Santo. Es amor. ¿Qué más? Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Bondad. Fe. Manse. Dumbre. Templanza. Contra tales cosas. No hay ley. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo? Sabían ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, y de escribir esto, era un hombre violento? Sabían ustedes que Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo, que nació en una ciudad de Asia que se llamaba Tarso, y que este hombre, Saulo, era un hombre violento, que mataba a cristianos como sucede hoy en Siria, como sucede hoy en Irán, y en algunos países árabes. Sabían ustedes que este hombre, que dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre, era un hombre violento? Sabían ustedes que el primer mártir de la fe, Esteban, fue asesinado con el apoyo de Saulo, tal como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 7. Sabían ustedes que este hombre, perseguía a la iglesia, a tal grado que cuanto cristiano veía, lo mandaba a la cárcel, lo azotaba, lo golpeaba, porque los odiaba, hasta que un día, fue tocado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, ya en Hechos, capítulo 9, del libro de Hechos, que el apóstol, quien no era apóstol en esa época, cayó ante la presencia de Dios. Dice que le rodeó un resplandor de luz tan grande, que lo mandó al piso. Y allá oyó la voz de Cristo, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él oyó esa voz del cielo, preguntó, ¿Quién eres tú? A quien yo persigo, no sé a quien persigo. Y él le dijo al Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cada vez que le pegas a un cristiano, me estás pegando a mí, estás tocándome. Dura cosa, te dar cosas contra la guijón. Dice la palabra que Saulo quedó ciego, y el Señor le dijo, entra en la ciudad de Damasco, y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Ese día, ese hombre violento, llamado Saulo, fue cambiado en un hombre manso. Humilde, llamado Pablo, el apóstol Pablo. Pregunto a los santos, ¿Quién merece el crédito por el cambio de este hombre? Dios. Dios transforma hombres violentos, mujeres violentas, en personas mansas, que heredarán todo el reino del Señor. ¿Alguien diga amén? Ahora, me le tengo que meter al rancho. Hace poco, terminé con mi amada esposa, la pastora Betty, un seminario sobre la familia. Les hablamos fuerte, directo, sin anestesia, para que no le quedara ni la más mínima duda. Les enseñamos la importancia de dejar de pelear, de gritar en las casas, de dejar de maldecir y de decir groserías. Les hablamos de todas las formas en ocho horas de enseñanza. Ahora, yo le pregunto, ¿Le sirvió de algo? O usted sigue siendo el mismo en la casa. Le entró el seminario por una oreja y le salió por la otra. Sigue siendo el mismo gamincito de siempre, vulgar, grosero. Sigue siendo la misma hermana gritona, que levanta el barrio a berridos y a gritos y maldice. Claro que el domingo pone la cara de yo no fui y se da golpes de pecho y dice aleluya. Hermana querida y hermano querido, si el seminario de la familia no le sirvió para nada, Contéstese usted mismo, ¿Quién será el que dirige su espíritu? ¿Será el Espíritu Santo o será el mismo diablo que no lo ha podido dejar salir? Así que la palabra dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre y templaza. Este hombre, Saulo de Tarso, que siempre fue un hombre violento, nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó y lo transformó de gloria en gloria, Como dice la Santa Palabra, lo transformó en un hombre totalmente nuevo para la gloria de Dios. Alguien que diga amén. Lea por favor estos pensamientos. La mansedumbre ha estado siempre presente en los grandes hombres de Dios. El patriarca Abraham es un buen ejemplo de un hombre manso y humilde de corazón. Vamos a ver un hombre manso, vamos a mirar al patriarca Abraham, mi tocayo. ¿Cómo nos muestra su mansedumbre? Génesis capítulo 13, versículo 7. Génesis 13, versículo 7. ¿Qué dice la Palabra? Y hubo contienda, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Porque somos, dígalo más duro, somos que hermanos. Eso sería muy bueno que usted le dijera a su esposa. No haya más altercado entre nosotros dos porque somos esposos. Versículo 9, que le propuso a Abraham, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto, en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Hablemos un poquito de esto. Quiero que se imagine la escena. Tenemos dos varones aquí. El primero, Abraham, que más tarde su nombre fue cambiado por Abraham. El segundo, Lot. Ambos varones ricos, llenos de riquezas. Y tenemos otro grupo que son los empleados de ellos, sus siervos, agarrados allá por los pastizales, peleando por la tierra. Entonces Abraham, el hombre manso, le hace una propuesta a su sobrino Lot. Y le dice, oiga, no peleemos más. Somos hermanos, ¿cómo vamos a seguir agarrados? Hagamos una cosa. Mire la tierra, mire para donde quiera. La tierra es grande. Podemos vivir acá los dos sin problema. Si usted coge para la derecha, yo me voy para donde? Para la izquierda. Y si usted coge para la izquierda, pues yo me voy para la derecha. Pero separemos, para que no peleemos. ¿Cómo sería de bueno eso aplicado en un hogar, no? No peleemos, mi hija. Si usted se va para el baño, yo me voy para la sala. Si usted se va para la sala, yo agarro para el baño. Pero no peleemos más. Hagamos las paces. Dejemos de estar agarrados. ¿Qué tal si ustedes en esa hojita ponen eso? Ese buen propósito para este año. Que cuando mi esposa me pelee, yo salga a dar una vuelta. Y si llegue y sigue bravo, doy dos vueltas. Entonces Lot, que era mundano, agayudo, bivaracho, miró la llanura del Jordán y vio una parte hermosa verde con ríos, con riachuelos, con arroyos. Y miró para el otro lado y vio un pelajero. Por ahí, cada diez metros un poquito de pasto y el resto desierto. Y ahí viene para donde agarró. Pues para la parte buena. Pero yo le hago una pregunta a los santos. ¿Cómo terminó este hombre agayudo? ¿Heredó la tierra? ¿O se quedó sin nada? Entonces, si se cumple la palabra, que dice que los mansos son los que la heredan. Allá llegó a Sodoma y Gomorra. Y terminó perdiéndolo todo. Porque Dios siempre protege a los hombres mansos. Dios siempre guarda a sus hijos. No hay necesidad de estar peleando para tener la mejor heredad. Más bien, en vez de pelear, encomiende a Jehová su camino. Confía en Él y Él hará a su favor lo que tenga que hacer. ¿Alguien dice amén? Lea conmigo estos pensamientos, hermano. Abraham jamás peleó por las cosas materiales. Ya que la mansedumbre del Espíritu Santo en su corazón se lo impedía. Mire, hermano, yo sí le digo una cosa. Si usted vive agarrado todos los días, el seminario de la familia no le sirvió para nada, a usted no lo está manejando el Espíritu Santo. Es el diablo el que lo está controlando. Y eso tiene que quedarle bien en claro. Abraham no peleó por esas cosas. Porque el Espíritu Santo se lo que impedía. Abraham, lea conmigo. Abraham sabía que la tierra donde vivía, Dios se la había entregado a él y a su descendencia como herencia perpetua. ¿Quién terminó heredando todo ese terreno? Miren nomás allá ahorita. ¿Quién vive allá? Los israelitas. ¿Y quiénes son los israelitas? Pues los descendientes de Abraham. ¿Quién terminó heredando la bendición? La familia de Abraham. Así que hay que entender que la violencia no genera más que qué. Que violencia. La mansedumbre es la que hereda la bendición, no la violencia. Segundo punto. El hombre manso. El hombre manso. Es afortunado y feliz. Porque mantiene la calma ante la provocación. No se sale de las casillas. Sabe tomar las cosas con calma. No busca el bonche. Se calma, respira profundo. Y cierra la boca. Eso hace un hombre o una mujer manso. Ahora. Si usted es de esos fosforitos. Que le dicen algo. Inmediatamente va sacando el bate y la olla y la paila y el cuchillo. Entonces pues usted se cuenta quién lo está controlando. Si de verdad lo controla usted el Espíritu Santo. O el Espíritu de Satanás. Lea Proverbios 16.32. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Medite en este proverbio. Vuelvo a lo repetir. Es mucho mejor el hombre o la mujer que se demora en ponerse de mal genio, tarda en airarse, que el fuerte. El que pelea. Venga a ver qué pasó. Venga. ¿Cuánta gente ha muerto por cascarrabias? A veces voy manejando con mi esposa. Y se bajan dos choferes. Que día hace unos seis meses atrás. Se bajaron dos aquí al frente y se dieron. Dos choferes. Dejaron los carros ahí tirados en plena 68. Y se dieron. Pero eso era como si. Que porque el uno lo cerró. Que porque el otro lo viró. Que que barbaridad. La palabra dice es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, el machongo, que se la da de chacho. Es mejor el que se enseñorea de su espíritu. Es decir, el que se controla que el que toma una ciudad. Lea Proverbios 19, 11. La cordura del hombre, no la gordura, sino la cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es cordura? Un hombre cuerdo, un hombre razonable, un hombre pensante, inteligente. Entonces ese hombre detiene el furor. Lo provoca y se calma. Respira profundo. No busca el bonche. No se agarra. Y dice la palabra y su honra es para pasar por alto la que? La ofensa. Mire hermano que bonito. Cuando usted lo provoca, lo cierran. Y usted respira profundo. ¿Le da rabia? Claro que le da rabia hermano. Claro que lo molesta. Pero cometes un error en ir y alcanzar a otro y cerrarlo. Porque se arma el problema. Eso es lo que nos dice la palabra de la mansedumbre. ¿Dónde está la gente mansa en esta iglesia? No se deje provocar. Ahora si usted llega a la casa y su esposa está de mal genio y le contesta con una patada y usted le responde, pues ahí se armó la trifulca. Pero si usted respira profundo y le pide a Dios que cambie a su esposa, créame que las cosas van a cambiar. Entonces, la palabra de Dios dice que es más sabio el hombre que sabe soportar el ataque, la prueba, que el machongo que va y saca el machete. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Eso no sirve para nada hermano. ¿Cuánta gente ha muerto en un semáforo por pelear por una tontería? Tenemos que mostrar al mundo que de verdad somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo es el que nos controla y no nuestra carne. Tenemos que mostrarle al diablo que ahora el Espíritu Santo es nuestro Señor. Es el Señor que controla nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y aún nuestras miradas. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Hablemos de otro hombre de Dios. Ya les hablé de Abraham, ahora les voy a hablar de Moisés. Lea conmigo este pensamiento. Moisés es otro ejemplo de un hombre manso. El Espíritu Santo que vivía en el corazón de él, lo llevó a ser considerado por Dios como un hombre, como el hombre más manso de la tierra. Qué bonito, qué bonito que Dios en el cielo diga, este es mi hijo, nombre manso, humilde. Lea conmigo el libro de Números. Libro de Números, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés. Así que pare ahí. Aquí tenemos dos hermanos chismosos. María y Aarón, que son hermanos, están hablando contra un tercer hermano, que es quien. Moisés, hablando mal. Ese es otro problema. Que el diablo ha metido a muchos cristianos. Hablar mal de los otros. María y Aarón hablaron mal contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. Cusita, no Cusita, no era una chiquitica, no. Cusita. Es decir, porque alguno dirá que era de pronto muy chaparra y no les gustó por los chaparra. No, no está hablando de una mujer Cusita, sino una Cusita. Cusita quiere decir que era de una ciudad llamada Cus. Una ciudad de Etiopía. Era una mujer, obviamente, de color. Y ellos empezaron a hablar mal del hermano. Pero vamos a ver si esa realmente era la razón. Mire lo que dice, versículo 2. ¿Y qué dijeron el par de hermanitos, la hermana y el hermano? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo yo, Jehová. Y aquel varón, Moisés, ¿cómo era ese varón? Era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que partamos de ahí. ¿Realmente estaban bravos por la mujer Cusita? ¿O porque querían liderazgo? ¿Querían ocupar el puesto de honor? ¿Y lo oyó quién? Jehová. Cuidado, hermano. Cuando usted se levanta, sobre todo los que trabajan en ministerios contra el líder. Ay, es que no me... Cuidado, mire lo que pasó aquí. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y a María, a los tres hermanos. Salimos otros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos. Y le dijo Dios, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, dice Dios, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos dos. Repita esto. ¿Qué se encendió, perdón? La ira de Jehová se encendió contra los dos hermanitos, Arón y María, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Arón a María, y aquí que ella estaba, ¿qué? Leprosa. Y dijo a Arón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces, ahí viene la mansedumbre. Oiga, entonces Moisés, clamó a Jehová diciendo, ¿qué le dijo? Te ruego, oh Dios, que la sanes. Te ruego, oh Dios, que qué? Que la sanes. Ahora, hablemos un poquito de nosotros. Alguien se puede poner a pensar, si algo parecido le pasara a usted, donde alguien está hablando mal de usted, y están que rajan a lo bueno, y de pronto Dios le cae encima a esa persona, y se enferma, y usted que le dice, Señor, por favor, sánala. O más bien dice, eso le pasa, chupe, se lo tiene bien merecido, y a su nombre. Si esa es su oración y su alegría, con eso está demostrando que no tiene que mansedumbre. Este varón, Moisés, es increíble. Tiene dos hermanos que lo están atacando, que lo están criticando, y que quieren quitarlo del lugar que Dios le había dado. Y él, en vez de alegrarse por el castigo, le pide a Dios todo lo contrario, Señor, sana a aquel que está hablando mal de mí. Eso demuestra un carácter manso. Este Moisés no buscó venganza. Este Moisés no le dijo, ¿qué le pasa? Si es que aquí el líder soy yo, y si no le gusta, pues, abracen como la yucas. Aquí se hace lo que yo digo, aquí yo sigo siendo el rey. No, este varón agachó la la cabeza. Eso hay que aplicarlo a la vida, iglesia. Esto hay que aplicarlo hasta en su hogar. Usted no puede allá gritar como un loco, es que aquí yo soy el... ¡Ey, queriquí! Aquí se hace lo que yo digo, saco los espolones. Aquí mejor dicho, aquí tenemos a un hombre totalmente sujeto al Espíritu Santo. Nos falta pelo pa' moño, y la quita pa' que no se caiga. Pero tenemos que aprender y que ojalá este sermón que es el último de estos domingos, de este año, ojalá esto quede dentro de sus cartas y la mía. Que Dios nos enseñe a ser personas mansas y humildes de espíritu y dejarle todo en las manos a nuestro Creador que Él nos dará siempre la victoria. ¿Alguien dice amén? Lea estos pensamientos. Los celos ministeriales llevaron a Arón y a María a rebelarse contra su hermano Moisés. Ellos no estaban bravos por la mujer Cusita. Ellos realmente estaban bravos era porque querían ser líderes con Él. eran celos ministeriales. Pero la mansedumbre, vuelvo a leer todo el pensamiento, los celos ministeriales llevaron a Arón y a María a rebelarse contra su hermano Moisés. Pero la mansedumbre que había en Moisés lo llevó a conservar la calma. ¿Conservar la qué? La calma. Ahora, yo le hago una pregunta a los santos. ¿Moisés siempre fue un hombre manso? No. No sabían ustedes que Moisés antes de tener su encuentro con Dios en la zarza, como está escrito en el libro del Éxodo, Moisés mató a un hombre egipcio porque golpeaba a un hermano. Moisés era un hombre violento. Moisés era un hombre humano como cualquiera de nosotros. La pregunta es ¿quién lo transformó? Dios. Le hago una pregunta a los santos. ¿Abrán toda la vida fue un hombre manso? Pero no me contestan. No. Si usted lee la Biblia, su Biblia allá en el libro del Génesis, se dará cuenta que Abraham hizo una guerra con que Dorloamer y mató a una cantidad de reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot. ¿Qué hizo de estos hombres ese cambio? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo siempre fue sumiso como sucedió que lo golpeaban allá en Filipos y lo amarraron a un cepo y en vez de pedir venganza se puso a cantar salmos. No. Pablo era un hombre violento, demasiado violento, pero fue transformado. Como está escrito en la palabra Primera de Corintios, no sé si me equivoco la cita, me perdona. Primera de Corintios 3.18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3.18, alguien verifique me la cita. Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Espíritu Santo. Somos transformados, somos cambiados. Así que iglesia, no nacemos siendo mansos, todo lo contrario, nacemos siendo violentos. Mire los niños, usted no ha visto un niño de dos años clavarle las uñas al otro y desfigurarlo por quitarle el chupo, quitarle el juguete. Nacemos con eso, con ese espíritu de violencia. ¿Está bien la cita? Ok, entonces lea esa cita. Somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. Que ese sea uno de los propósitos para el nuevo año, ser cambiados por Dios hasta que todos, como dice el apóstol Pablo, lleguemos a la unidad de la fe, lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Lleguemos a ser esos hombres y esas mujeres que Dios del cielo nos mire y diga en verdad estos son hijos míos porque su mansedumbre habla en medio de ellos. Que Dios nos ayude a ser esos verdaderos siervos del Altísimo. Lea este otro pensamiento, hermano. Dios siempre protege al hombre manso de las manos de los violentos los injustos y los pecadores. Dios siempre guardará al hombre manso. Eso si no le quepa la menor duda. Le voy a regalar un salmo para que lo lleven. Salmo 37 8 Es una invitación de Dios para nosotros. ¿Qué nos invita Dios iglesia? Deja la ira. Desecha el enojo. No te exites de manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos. Ah, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 10? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero, repita, pero, pero, ¿quién? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta es la palabra para cerrar este año. hogares donde reine la mansedumbre, donde se acaben los gritos. Hogares que si le es necesario volver a repetir todo el seminario de la familia, lo hagan, pero que realmente sean transformados. Hogares donde reine la paz, donde se acaben los gritos, donde la hermana famosa en el barrio por ser gritona sea después reconocida como una mujer de paz, donde ese hermano que lo único que hace es maldecir sea cambiado esas groserías en salmos, en cánticos espirituales, alabando y dándole gloria a Dios en sus corazones. Eso es lo que Dios quiere para nuestros hogares, que reine la paz, que el nuevo año que va a comenzar sea un año diferente, un año donde no haya violencia, donde no tratemos a la gente a las patadas, sino seamos ejemplo a todos nuestros hijos de una mansedumbre realmente guiada por el Espíritu Santo. Ojalá Dios nos ayude a poder lograr eso en esta iglesia, que no seamos una iglesia más del montón, sino que seamos una iglesia guiada verdaderamente por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tercer punto, el hombre manso es afortunado y feliz porque siempre hará la voluntad de Dios. Mire hermano, una de las cosas que demuestra su mansedumbre es su obediencia a Dios. Cristiano que no obedece a Dios, pues no es un hombre manso, porque la mansedumbre nos lleva a la sujeción, al respeto a Dios. Mire, le voy a traer un tercer ejemplo, ya le hablé del patriarca Abraham, ya le hablé de Moisés, ya le hablé del mismo Pablo, ahora le hablo del ejemplo máximo de mansedumbre, quien será? Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 4, 34, que nos enseña Jesucristo? Jesús Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire la sujeción del Señor, el Señor no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre, era su alimento, obedecer a Dios, sujetarse al Padre. Juan 6, 38, que dijo Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien? Del que me envió. Que bonito hermano, que lleguemos nosotros a decir esto, mi comida es hacer la voluntad de Dios, mi anhelo es agradar a Dios, el propósito para el 2016 es obedecer a Dios en todo, ese es mi anhelo y que usted lo escriba con su propia letra, este es mi anhelo Señor obedecerte, cumplir tu palabra tal como lo hizo Cristo, eso es lo que Dios está esperando de esta iglesia y no sé por qué los oigo tan callados, como que está muy grande el propósito, pero es el propósito de Dios, lea esto por favor, Jesucristo mismo es el mayor ejemplo de una vida mansa, y totalmente controlada por el Espíritu Santo la mansedumbre del Espíritu Santo estuvo presente en la vida del Señor Jesús hasta en la misma muerte sabían ustedes que Cristo mantuvo esa mansedumbre aún en la misma muerte siempre manso hasta en el mismo momento de morir léalo ya en Mateo 26 42 Mateo 26 42 otra vez fue Jesús y oró por segunda vez que oraba el Señor padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad creo que Cristo le está diciendo al padre si no hay otra forma de salvar al mundo que ir a la cruz si no hay otra yo estoy dispuesto a ir a la cruz estoy dispuesto a beber la copa y la bebió subió al monte Golgota allá fue clavado en una cruz y allá murió por todos nosotros los pecadores Cristo era un hombre sujeto un hombre manso un hombre humilde Cristo era como una oveja que fue a la cruz sin hablar ni renegar ni protestar contra su muerte mire como lo escribe el profeta Isaías Isaías 53 7 que dice Isaías angustiado él y afligido no abrió su boca no abrió su boca para protestar como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca han visto alguna vez esos camiones que pasan por la calle que van para el matadero con todo ese ganado como ven ustedes esos animales tranquilos o alguna vez usted ha visto que pasa el camión y una vaca protestando no cual nos van a matar hagamos una unión unámonos no vamos a dar nuestra vida que le pasa que coman un cerdo no allá llegan esos animalitos oiga los paran frente al verdugo con el cuchillo en la mano y ellos siguen que callados no dicen nada eso fue exactamente lo que hizo Jesús fue a la cruz en silencio no protestó y tenemos que aprender ese espíritu de mansedumbre Jesucristo nos lo enseñó si te pegan en la mano en la mejilla derecha pues ponle la izquierda si te quitan la túnica dale también la capa si te obligan a llevar una carga una milla ve con ellos dos al que te pida dale no le rehúses al que te pide prestado mansedumbre iglesia nos hace falta a todos a todos empezando por mi que el 2016 sea un propósito de ser personas de ser personas de no buscar venganza por nosotros mismos sino como dice la palabra dejar lugar a la ira de Dios que el es el que se encarga de hacernos justicia el Dios de los cielos nos hace justicia lea conmigo por favor la extraordinaria mansedumbre que había en el corazón del Señor Jesús lo llevó a perdonar a sus asesinos y transgresores Lucas capítulo 23 34 Lucas 23 34 y Jesús decía que decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen increíble no lo ofertearon lo escupieron lo apedrearon le pegaron palazos se rieron de él le dieron puños lo clavaron en una cruz lo escupieron se mofaron de él hicieron de todo lo que quisieron y el Señor en vez de decir padre castígalos entonces dice perdónalos no saben lo que hacen ah como le parece es el mismo espíritu que había en Moisés es el mismo espíritu que había en Abraham cuando lo cogió la parte buena Abraham no protestó ni le dijo que le pasa es que ese terreno es mío mire al que me llamó fue Dios fue a mí yo que me lo traje usted aquí y ahora mire no no él no protestó todo lo encomendó a Dios y Dios tomó su lugar y Dios lo protegió algo me hace recordar cuando construíamos este templo que no hicieron nos mandaron la policía nos mandaron la alcaldía vinieron aquí más de una vez tratando de de parar esto que no hicieron mandaron brujos hechiceros de todo de todo y nosotros que hacíamos orar y pedirle a Dios que es el que juzga y para la gloria de Dios el Señor nos dio la tierra por heredad porque Dios siempre cumple su palabra amén lea esto querido el creyente dormido y todo pero creyente el creyente que quiere tener un espíritu manso y humilde debe venir a donde a la fuente cual es la fuente Jesucristo esa es la fuente la mansedumbre usted no la va a adquirir en un seminario bíblico la mansedumbre no la va a adquirir llamando a un canal para que oren por usted la mansedumbre la adquiere cuando viene a la fuente que es Cristo en oración en búsqueda mire lo que Jesús enseñó en Mateo 11 28 que dijo Jesús en Mateo 11 28 venida a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar oiga llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí repita esto aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas a donde hay que ir por mansedumbre al mega ungido porque vino a la ciudad no y quieres a Cristo ahí es donde se forman los hombres y las mujeres mansas así que hermano perdóneme que le insista tanto pero si ustedes siguen en los hogares como perros y gatos y todavía sigue la misma violencia y el seminario de la familia no le sirvió para nada piense muy bien quien controla su ira quien controla ese temperamento histérico no es Dios es el diablo el que lo está controlando y tiene que entender que por sus frutos se conoce al árbol si ustedes son personas mansas si ustedes no buscan el bonche en la casa y la pelea con tienda porque el Espíritu Santo los está controlando pero si ustedes viven agarrados como perros y gatos y digan groserías tras groserías pues de ese cuenta quien es el que lo controla y yo si se lo digo quien es se llama Don Satanás alias Belial alias el diablo como quiera el mismo la serpiente antigua el dragón ese es el que lo está dirigiendo si a usted lo dirige el Espíritu Santo entonces el fruto que debe haber en usted es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza alabado sea el nombre de Cristo y entramos al último punto de este estudio espero les haya gustado el hombre manso es afortunado y feliz porque Dios le tiene reservada una gran herencia hay una herencia para los mansos lea conmigo Jesucristo es el heredero supremo diga heredero Jesucristo es el heredero supremo de todo lo creado y nosotros como hijos adoptados por Dios somos somos herederos con Cristo miren lo que Dios le dijo a Cristo que le dijo Dios cuando Cristo dio su vida en la cruz que le dijo pídeme en el salmo dos ocho pídeme le dijo Dios y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra sabían ustedes que todo el universo le pertenece a Cristo todo lo creó y para él dice la palabra pero aquí viene lo bonito y es que Cristo no lo quiere todo para él él quiere compartirlo con sus hermanos no lo veo tan emocionado Cristo quiere compartir la herencia con sus hermanos darle la bendición lea lo conmigo hermano en romanos ocho y versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu ¿cuál es el testimonio que da? pues que somos hijos de Dios y si somos hijos también somos ¿qué? herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados mire hermano la buena noticia la palabra dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar y que nos dice el Señor Jesús soy el dueño de todo lo creado pero todo lo que he creado no lo quiero para mí solo lo quiero compartir con mis hermanos que heredarán la bendición eterna y celestial ¿cómo le parece? ¿dónde están los grandes dictadores? ¿se quedaron con el mundo? ¿dónde está Adolfo Hitler? Benito Mussolini ¿dónde está Los Perón? ¿dónde está Daucodonosor? ¿dónde está Darío el Persa? Ninguno tiene la heredad pero la palabra me dice que los que tenemos a Cristo los que tenemos la guía del Espíritu Santo los que hemos sujetado nuestro espíritu al Espíritu de Dios los mansos heredaremos todas las cosas que Dios tiene para sus hijos por la eternidad esa es la promesa eso fue lo que Cristo nos enseñó y es lo que Dios hará en medio de su pueblo ahora entendemos las palabras de Cristo cuando Jesús dijo no se hagan tesoros en el cielo en la tierra porque aquí en la tierra hay ladrones que minan y hurtan el dijo hagan tesoros ¿en dónde? en el cielo esos son los tesoros esos tesoros eternos Dios se lo dará a la gente mansa a la gente guiada por el Espíritu Santo a la gente controlada por el Espíritu Santo así que hermano la mansedumbre no habla de debilidad de carácter todo lo contrario habla de un carácter totalmente sujeto a la voluntad de Dios un hombre manso una mujer mansa tiene un carácter sólido en Cristo tiene un carácter como el de Jesús por eso Cristo se mantuvo siempre humilde a pesar de cualquier ataque que le levantaban o que le hacían no busque venganza hermano no busque peleas no busque boncha allá en la casa ni en la calle déjele todo en las manos de Dios porque Dios promete en su palabra que al final al final el justo heredará todas las bendiciones que Él tiene reservados para sus hijos denle un aplauso al Señor hermano que Dios lo bendiga alábelo recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook Twitter y en nuestro canal de YouTube búscanos como Iglesia Filadelfia JB conmigo 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 Gracias.